hoy tengo el tiempo muy justo para hablarles sobre el hexagrama del día así que vamos directamente con el día 7 de febrero que como ya vieron en el título pues hoy tenemos el hexagrama 36 pero primero les dejo aquí una captura de la carta base del día que como ven tenemos a un buey de metal más un buey de madera en el mes aunque en algunas otras cartas pues ya consideren que estamos en el mes del tigre sea como sea pues tenemos choque hasta que no entremos en el día 10 de febrero oficialmente seguimos en el mes del buey pero estoy segura de que los que son tigre o tienen tigre en su carta pues ya lo están sintiendo más intensamente hoy es un día un tanto oscuro pero bueno ya saben que es gracias a las cosas desafiantes cuando realmente crecemos hoy tenemos que conservar nuestra luz vamos a ver lo que nos dice el hexagrama tenemos el hexagrama 36 el oscurecimiento de la luz arriba tenemos lo receptivo la tierra y abajo tenemos lo adherente el fuego si vamos a mirar en el dictamen vamos abajo vemos que nos dice el oscurecimiento de la luz es propicio ser perseverante en la emergencia qué nos quiere contar este hexagrama pues nos viene a decir que aún en los momentos difíciles no es adecuado perder la fuerza o si perder la fuerza de voluntad o modificar nuestro comportamiento de manera negativa esto se logra pues manteniendo una claridad interna mientras se muestra flexibilidad y también gentileza hacia el exterior con esta actitud pues es posible superar incluso las situaciones más complicadas a veces puede ser necesario ocultar nuestras verdaderas capacidades para proteger perdón para proteger nuestra determinación de los obstáculos externos que podamos tener en el entorno y mantener la constancia en nuestro interior sin necesidad de demostrarlo abiertamente de esta forma es como podemos preservar nuestra intención a pesar de todas estas adversidades que estén pasando en periodos oscuros es vital siempre actuar con prudencia o discreción para evitar conflictos que sean innecesarios por comportamientos que sean imprudentes no es el momento de adoptar o de imitar actitudes negativas de los demás ni de exponerlas a críticas y también es importante no asumir que lo sabemos todo al interactuar con otras personas algunas situaciones deben dejarse estar sin que eso signifique pues caer en trampas o en engaño tenemos en el hexagrama pues que vemos que la tierra está por encima del fuego no el fuego está a continuación y esto significa que el sol está bajando y que la oscuridad está cayendo es una imagen que nos puede imponer algunas conclusiones frente a la situación actual por la que estamos pasando es un periodo donde nos estamos enfrentando a fuerzas hostiles y enfrentándonos a circunstancias desafortunadas podemos sentir frustración incluso podemos sentir que están dañando nuestros principios nuestras creencias más íntimas nuestros valores es una fase de oscuridad donde pueden no verse las cosas con total claridad y cada vez que intentamos cambiar la situación a través de la acción positiva pues parece que empeoran las cosas estamos viendo de hecho pues muchas revueltas en europa en españa comenzó ayer todo el sistema lo quieren paralizar las carreteras hay muchas protestas de agricultores y es un momento oscuro donde parece que no se va a solucionar nada parece esto por poner el ejemplo de lo que puede estar sucediendo a nivel externo pero a nivel personal el itching nos recomienda que actuemos con perfil bajo es decir ponernos bajo mínimos ocultar nuestra verdadera personalidad nuestras habilidades reales en este momento es una estrategia que emula a la naturaleza en realidad porque cuando el sol brilla es cuando los pájaros extienden sus alas cuando vuelan alto y están cantando también sin embargo cuando aparecen esas nubes que traen tempestad buscan un refugio que sea seguro dejan de cantar y esperan a que pase la tormenta se repliegan es importante que no prestemos atención durante todo este periodo de oscuridad a las quejas de los demás por mucho que te digan que eres lento que eres indeciso que debes hacer algo ya etcétera ten en cuenta que estamos en este momento de oscuridad y esto pues puede hacer que no te vean por lo que eres realmente al estar bajo esta influencia pues podría darse también una serie de eventos desafortunados en el hogar en el trabajo o en las interacciones sociales en general no no es para estar bajo la preocupación esto que te comento sino simplemente para que prestes un poco más de atención cuando se está bajo esta influencia se pueden romper relaciones no solo de pareja sino también con algún viejo amigo o con un familiar no es muy buen periodo hay dificultades hay problemas incluso pues pueden estar celosos de ti ser intolerantes envidiosos o intentar engañarte y eso incluye pues también estafas engaños o robos todo eso puede sonar horrible pero sabemos que en realidad nada es eterno y que todo muta cambia es y esta es una oportunidad para hacer lo que hacen los pájaros y mantenernos en refugio lo más importante es mantener un perfil bajo como les decía y calmarse simplemente mostrar ahora tus principios sería más bien inútil incluso peligroso porque no hay claridad como para ver la realidad de los hechos mantén tus principios en tu interior lo más rápido que puedas lao se decía lo siguiente en relación con la conducta que tiene una persona que es superior en circunstancias como esta la que estamos pasando él decía él usa su inteligencia por medio del ocultamiento nos toca permanecer en calma en esa oscuridad y ser inteligentes para que todo pueda fluir luego de la manera que toca más adelante así que no se vengan abajo disfruten de este momento que es también muy transformador y no se dejen llevar por los choques del día y preparémonos un buen té una buena infusión para quedarnos en nuestro refugio tranquilitos como siempre en el grupo de telegram les voy a dejar los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y también las gemas para hoy compartan comenten y suscríbanse al canal gracias por llegar hasta aquí nos vemos mañana